Gente de todas partes, bajo el control de Thompson, DJ y Punto. Una noche me dejaste, bajo la luna, aquel sabor a ti, junto al mar me desnudaste, oí tu voz, viviendo más amor. Y la arena fue mi lecho, y aquella luna romántica en su luz, se arruñaron de mis sueños, y en mi soñar, estaba solo tú. Ay, amor, no estés jugando con mis sentimientos, ven a mí, no puedo darte solo pensamiento. DJ Donson 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 Tengo, se los tengo, de verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento, de acariciarte en mi regazo Ay, amor, me estás jugando con mis sentimientos Ven, a mí, no puedo tomarte solo el pensamiento Acaríciame, amor, acaríciame Música Siento al mirar tus ojos, una rara emoción Siento al rezar tus labios, una gran tentación Más de lo que alejarme, tú no quieres así Eres dos, tres, amarte, y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una pasión Música Dices que solo en sueños puedes hallar amor Piensas que no hay un sueño, quiera tu corazón Música Yo puedo hacer que olvides, si alguien burló tu amor Puedes hallar el cielo, donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú eres la ilusión, en cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una pasión Verás que no hay razón para tu indecisión Entrégate sin convicción Todo el mundo necesita amor DJ Thompson No te llevo nada colega Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tú me tiras perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón porque he perdido Ya tantas veces tu mentira has perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracasado Falsaria, tus lágrimas ya no me engañan DJ Thompson, el imbatible El beso de amor que tú me diste un verano Se me escapo de la mano Y nunca lo he vuelto a ver El beso de amor que tú me diste un invierno Fue muy dulce, fue muy tierno Pero no puedo tener Algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías Aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme Ni con el tiempo pueda borrarse Y que entende junto a mí Algo de ti Algo de ti ¡Ay, cariño! Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo tu piso era herido Que ya no puse más a mí ¡Ay, cariño! Si mueras tú no quiero a nadie Estoy encadenado, preso Contado con mi soledad ¡Ay, cariño! Si mueras tú no existe nadie De pronto vengas a liberarme Necesito oír tu voz Mi amor, amor, amor Cuando me dejaste y te fuiste Hablar de amor era prohibido Mi corazón está perdido A punto de querer morir ¡Ay, cariño! Si mueras tú no quiero a nadie Estoy encadenado, preso Contado con mi soledad ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Si mueras tú no existe nadie De pronto vengas a liberarme Necesito oír tu voz Mi amor, 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 amor ¡Ay, cariño! Cuando escucho hasta la mata Refresco en el recuerdo De una vieja que nada Le trae amor y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Medios y más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Borrando aquel amor Matando su ilusión Contiendo tantos sueños Al control de los Denon Tres mil quinientos Thompson, The DJ Production Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy en eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy en eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Ay, 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 ay Fui, 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 fui Fui, 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 fui ¡Suscríbete!